Hola Fiatistis, feliz domingo para todos, espero que estén muy bien. Hoy les traigo que la marca del tridente nos deja una nueva fecha para agendar y el equipo Isota Fraschini se prepara para el prólogo del campeonato mundial de resistencia de la FIA. Únete al grupo de novedades de Fiatisti en Telegram para que estés más que al día con lo nuevo que se viene este año. Deja un pulgar para arriba y activa la campanita de las notificaciones. Y muy importante, suscríbete al canal de los fanáticos de Fiat, Mopar y Stellantis. Vamos, ahora sí, a los detalles. Maserati ha publicado un video en sus redes sociales y deja caer una fecha, 29 de febrero de 2024, que será cuando conozcamos a la Gran Cabrio, la versión convertible de la Maserati Gran Turismo. Más allá de que muy probablemente sea un poco más pesada que el modelo de techo duro, no debería haber grandes sorpresas con el nuevo deportivo de la marca del tridente. De esta forma estaría impulsada por el V6 Neptuno que ofrece 490 caballos de fuerza para el Módena y 550 caballos de fuerza para el Trofeo. Pero sin duda la gran novedad sería poder disfrutar a cielo abierto y cero emisiones con la versión Folgore, gracias a su arquitectura de 800 voltios, más tres motores para ofrecer una potencia combinada de 760 caballos de fuerza y una batería de 92.5 kWh. Con su estructura de acero de alta resistencia, aluminio y magnesio, se garantiza una gran rigidez y un peso contenido en lo que cabe. Pero todo esto es preliminar y en cuatro días tendremos los detalles y podrás verlo aquí en Fiatisti. El prólogo del Campeonato Mundial de Resistencia se vio retrasado por la situación que hay actualmente en el Golfo Pérsico, pero la misma se llevará a cabo mañana lunes 26 y el martes 27 de febrero, y donde el equipo Isota Fraschini se prepara para su debut en la categoría Hypercar con su tipo 6, desarrollado por la pequeña empresa de Milán y Michelotto Ingeniería. Cuenta con un motor V6 de 3 litros a 90 grados con inyección directa que produce unos 700 caballos de fuerza, más un motor eléctrico frontal que entrega 270 caballos de fuerza. Y Sota tendrá la difícil papeleta de competir por primera vez en la categoría de los Hypercar, y enfrentarse a una competencia feroz de equipos con apoyo de grandes fabricantes. En este particular David contra Goliat del deporte automotor, ¿podrá la ingenuidad italiana superar a las grandes corporaciones? Sí, sí, ya lo sé, muy romántico, y creo que ya sabemos la respuesta. Pero no por ello deja de tener mucho mérito lo que está haciendo Isota Fraschini esta temporada. Forza Italia. Si te ha gustado este video, deja un pulgar para arriba. No te vayas sin suscribirte a Fiatisti y corre la voz, para que la comunidad sea cada vez más fuerte. Activa la campanita de las notificaciones de YouTube, que todo ayuda. Pero si quieres estar al tope con lo nuevo que se viene en Fiatisti este año, únete al grupo de Telegram. Sígueme en las redes sociales y como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta, y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!